Los 5 mejores burros de colgar ropa para tu hogar. Estoy encantada con mi nuevo burro ropa de Ediome. Es una solución práctica y conveniente para mantener mi armario organizado. Tiene dos barras para colgar ropa y un soporte para zapatos, lo que hace que sea muy versátil. Además, es muy resistente gracias a su estructura metálica. El montaje fue muy fácil y rápido, incluso para alguien como yo que no es muy hábil en ese aspecto. La estética del perchero es muy moderna, y el acabado negro encaja bien con la decoración de mi habitación. Lo recomendaría sin dudarlo. Estoy muy feliz con mi nuevo perchero burro de Ediome. Es perfecto para mantener mi ropa organizada y sin arrugas. La construcción metálica lo hace muy resistente, y las dimensiones de 118 x 148 x 39 cm son ideales para mi espacio. Además, el soporte para zapatos es muy conveniente, y me permite mantener todo en un solo lugar. El diseño en blanco es elegante, y moderno y se adapta perfectamente a mi dormitorio. Sin duda, recomendaría este perchero burro a cualquier persona que busque una solución de almacenamiento de ropa práctica y estética. Estoy muy contenta con el perchero de ropa de doble barra con ruedas de Amazon Basics. Es fácil de armar y tiene una capacidad de carga impresionante. Me encanta que tenga dos barras para colgar la ropa, y que sea fácil de mover gracias a las ruedas. Además, el cromo le da un aspecto elegante que se adapta a cualquier decoración. Este producto ha sido una gran inversión para mantener mi ropa ordenada y fácil de acceder. Lo recomiendo encarecidamente. He adquirido el Ediome Burro Ropa y estoy encantado con él. Es muy práctico y viene con ruedas, lo que lo hace fácil de mover de un lugar a otro. Su tamaño es perfecto para guardar mucha ropa y gracias a su diseño, todas las prendas quedan perfectamente colgadas, sin arrugas y a la vista. Además, el acero galvanizado hace que sea muy resistente y duradero. Como alguien muy ocupado, necesitaba un perchero que no me quitara mucho tiempo y este es el ideal. Lo recomiendo sin dudarlo. Compré el Songnix HSR02S perchero para cargas pesadas hace unas semanas y estoy muy contento con mi elección. Es fácil de montar y tiene un estante para zapatos muy práctico. Además, las ruedas funcionan muy bien y puedo moverlo sin ningún esfuerzo. Lo mejor de todo es que soporta hasta 50 kilos, por lo que puedo colgar fácilmente todas mis chaquetas y abrigos sin preocuparme por si se va a romper. La longitud ajustable, 110,5-150 y medio centímetros, es perfecta para adaptarse a diferentes habitaciones y armarios. En general, creo que es una excelente opción de almacenamiento para cualquier hogar o apartamento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.